Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Esa es la Eucaristía, es Jesús sacramental, dile tú amor de los amores, vamos, amor de los amores, cantar de los cantares, que te oigan. Un saludo desde el programa Misionero del Valle, de parte del Padre Ale, a todos los que están viendo este programa de bendición, Aprendiendo y Viviendo la Fe. Quiero mandar un saludo muy especial a esas comunidades, pequeñas comunidades de fe, que están situadas en todo el Valle Imperial, en el Centro California, en Caléxico, en todas esas áreas, que aunque estamos distantes en cuanto a territorio, pero unidos en el corazón, recuerden el eslogan de nuestro programa, el cual lo quiero extender a todas las comunidades. Cristo los ama y yo también. Dios los bendiga. Y ese aplauso al único que se merece todo un honor por la gloria, al manjar de los manjales, al que está vivo, con los siglos de los siglos. Buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a su programa católico de bendición, Aprendiendo y Viviendo la Fe. Este lunes de bendición, yo soy el diácono Fernando. Buenos días hermanos, gracias por estar en su programa de bendición, Aprendiendo y Viviendo la Fe. Mi nombre es Julio Macuiste. Muy buenos días, empezamos una semana más de bendición. Un saludo de tu hermana en Cristo, Marilena Larios. Gracias por estar con nosotros. Gracias hermanos que nos permite llegar a sus hogares. Qué bendición, compadre, Marilena. Súper bendecidos. Empezamos la semana bien lindo, bien fuerte. Y vamos a empezar con una oracióncita. Así que donde quiera que estén, júntense como comunidad y oremos. Oremos. Te damos gracias Dios nuestro, Padre Todopoderoso, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y te alabamos por la obra admirable de la redención, pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discorias, tú diriges las voluntades para que se dispongan a la reconciliación. Tu espíritu mueve los corazones para que los enemigos vuelvan a la amistad. Los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la unión. Con tu acción eficaz consigues que las luchas se apacigüen y crezca el deseo de la paz. Que el perdón venza al odio, la indulgencia a la venganza. Por eso, Señor, queremos pedirte en este día que nos ayudes siempre a hacer medios de reconciliación. Que ayudes a nuestros hermanos indocumentados, Señor, para que sean aquí bien recibidos. Una reforma migratoria, Señor. También te pedimos por los enfermitos de nuestra comunidad, por las familias, Señor, especialmente. Por los esposos, para que nunca, Señor, se vayan a dormir enojados, sino que siempre tengan las palabras del Espíritu para reconciliarse, hablar, planear y vivir una vida de gracia y bendición. Todo esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive reina por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Gracias, hermanos, por quedarse con nosotros. Lunes de bendición a prepararnos para entrar al trabajo bien bonito. Un saludo a todos los estudiantes del Señor, de Mr. McQuixley. También y a toda la... A toda mi familia también. A toda la familia, a todos los muchachos de... Mis hijos, mis nietos, mi nuera. ¡Qué lindos! A Samantita. A Samantita, a Jéssica. Y a Jéssica también, qué lindo. Y a todas, a todos. Y a todas, a todas. No se sientan ninguna porque son doce. A todas, a todas, a todas. Y ahora sí vamos a alegrarnos este día con una alabanza, a meditar y con una alabanza. ¿Quién tenemos este día? Tenemos a la hermana Glenda. Glenda, qué lindo, ¿no? Hermana Glenda. Qué voz tan angelical. Ojalá uno de estos días la podamos traer acá al desierto para que podamos todos alabar y bendecir al Señor con nuestra hermana Glenda. Pero mientras tanto, aquí está nuestra hermana Glenda. Para qué me sirve ganar el mundo entero, ganar el mundo entero, si te pierdo a ti, si te pierdo a ti. De nada me sirve, de nada me sirve, de nada me sirve, ¿de qué me sirve si te pierdo a ti? ¿De qué te sirve esa relación si te está quitando la paz? ¿De qué te sirve ese trabajo? ¿De qué te sirven tantas cosas si te alejan de Dios? ¿De qué me sirve ganar el mundo entero, si pierdo mi libertad, si pierdo mi libertad, ¿para qué me sirve? Si pierdo mi libertad, si pierdo mi libertad, si pierdo mi libertad, de nada me sirve, de nada me sirve, ¿de qué me sirve? Si pierdo mi libertad, si pierdo mi libertad, si pierdo mi libertad, ¿para qué me sirve ganar el mundo entero? Si pierdo la alegría, si pierdo la alegría, si pierdo la alegría, ¿para qué me sirve? Si te pierdo a ti, si te pierdo a ti, de nada me sirve, dile al Señor. De nada me sirve. Muchísimas gracias, querida hermana Glenda, gracias por quedarse con nosotros, gracias por su amor, por su cariño, y ahora sí vamos a la parte linda del día para que nos dé fuerza la palabra de Dios. Así que aquí está con nosotros. ¿A quién tenemos este día, querido? El día de hoy tenemos, compadre, Efesios. Seguimos con Efesios, lo hemos estado dando casi todo. ¡Qué lindo, Efesios! Y nos comparten en la lectura del capítulo 4, versículo 32 y el capítulo 5, versículo 8. Y dice la palabra. Más bien, sean buenos y comprensivos unos con otros. Perdónense mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. En otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Pórtense como hijos de la luz. Esta es palabra. Que alabamos, Señor. Muy breve, pero de mucha enseñanza. Qué lindo, pero qué precioso, ¿no? Qué lindo. Qué profundo. Como somos hijos de Dios, esto es aportarnos como tal, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que somos hijos de Dios y luego vamos a andar con enojos, con enemistades, más bien tratar siempre de buscar la bendición y el amor del Señor. Claro que sí, porque el guardar rencores, el resentimiento, no trae más que puras enfermedades. Sí. Sí. Además, acaban lo más pronto, compadre. Eso sí, compadre. Claro que sí, mira, todo eso hay que entregárselo al Señor. El Señor es el que se hace cargo, ¿verdad? Que en tu corazón no haya nada de esas cosas que obstaculicen la llegada del Señor ahí. Ay, qué lindo. Y ahora sí vamos a la... El Salmo. El Salmo. El Salmo de esta mañana es el Salmo número uno. 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 Como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de los burlones. Como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Más le agrada la ley del Señor y medita su ley de noche y día. Es como árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y tiene su follaje siempre verde. Todo lo que hace le resulta. Como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. No sucede así con los impíos, son como paja llevada por el viento. Como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. No se mantendrán el juicio a los malvados, ni en la junta de los justos a los pecadores. Porque Dios cuida el camino de los justos y acaba con el sendero de los malos. Como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Esfuércense. Qué lindo, qué esfuerzo. Sí, tenemos que imitar el amor de Dios en todo lo que hagamos. Y me gusta bien esto, cuando uno está cerca al Señor, somos como un árbol plantado junto al río que da su fruto a su tiempo y su follaje siempre está verde, siempre hay esperanza. Siempre perdura, ¿verdad? Y esto nos está confirmando lo que nos decía aquí Pablo en los Efesios, ¿verdad? Que tenemos que tratar de... Somos la luz. Sí, ser la luz. Ser la luz. Ser la luz. Qué lindo. Pues, hermanos, gracias por estar con nosotros. Y ahora sí nos preparamos para el Evangelio. Y tenemos nada más ni nada menos que nuestra hermana... Gloria. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en Tineblas. Fuerte. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino. Yo no camino en Tineblas. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Dilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino. Yo no camino en Tineblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en Tineblas. El Señor es mi salvación. Una cosa pido al Señor. Eso es lo que buscaré. Habitar en Su casa toda mi vida. Gozar de Su dulzura por siempre. El Señor es mi luz y mi salvación Yo no camino, yo no camino en tiniebla El Señor es mi luz y mi salvación Yo no camino en tiniebla Buenos días, somos Raúl y Yudi Rodríguez Pertenecemos a la comunidad Familias en Cristo Y estamos aquí para hacerles una invitación La invitación se trata de un taller que estamos preparando Que se llama Matrimonios a Prueba de Fuego Este taller es un taller muy lindo para las parejas Donde ustedes van a tener una mejor comunicación como pareja El día que se llevará a cabo es el día 3 de noviembre De este año, de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde Para más información pueden llamar al Centro Misionero En el número que aparece en pantalla Buenos días hermanos, muy buenos días Mi esposa Claudia y un servidor Jorge Con el gusto de siempre les saludamos Que Dios les bendiga Estamos aquí una vez más para invitarlos A nombre de la Renovación Carismática de la Diosis de San Bernardino De los grupos de oración de aquí de Bajo Desierto Para invitarlos a este Congreso de Sanación Familiar Que ya está a la vuelta de la esquina Próximo 3 y 4 de noviembre En el Salón Full & Wider Los invitamos, anote su fecha Pida permiso en su trabajo Para que pueda asistir en ese fin de semana De mucha bendición Va a estar con nosotros acompañándonos Viene de fuera nuestro sacerdote Antonio Rivero de Brasil También nos acompaña Joan Sánchez Con su banda Río Poderoso de Nueva York Nos acompaña también a Gela Sandoval de Ontario Yesenia Flores de Los Ángeles Va a estar con nosotros el equipo de Renovación Carismática De la Diosis de San Bernardino Nuestra directora Marina Carrión Juan Carlos Muñoz Va a estar también el Ministerio de Alabanza de Redlands También nos acompaña Y pues va a ser de mucha bendición Verdaderamente los invitamos Anote su fecha Y esperamos verlo Que Dios los bendiga mi señor Hola, me llamo Rosa Rosco Y si les gustaría Me compraron un disco de mis papás Llamen a este número de teléfono 760-799-0591 Amigos, los invitamos a nuestro programa Aprendiendo y Viviendo la Fe Todos los sábados a las 10 y media de la mañana por Telemundo Aprendiendo y Viviendo la Fe Gustavo Hernández Telma Hernández Estamos aquí para invitarlos Al grupo de oración El Espíritu Santo Que pertenecemos aquí De Palm Desert De parte de la Renovación Carismática Queremos hacerle la invitación A todas las familias Para que se reúnan con nosotros Todos los jueves De 7 a 9 de la noche I went to church Because it's a famous place And it's a famous place For God To go And And every time you go there It feels like a feeling That you are living forever And ever And ever ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más suerte! ¡Más suerte! ¡Más suerte! ¡Más suerte! ¡Más suerte! Por no haberte querido de todo corazón Por hacerte, Dios mío, tantas veces negado Con suplicas yo te pido de rodillas perdón Por haberte perdido por no haberte encontrado Porque es como un desierto nevado mi oración Porque es como la hiedra Sobre el árbol cortado El recuerdo que frota cargado de ilusión Porque es como la hiedra Déjame que yo te abrase Primero amargamente Lleno de flor después Y que a ti viejo tronco Poco a poco me enlace Muchísimas gracias, querida hermana Glenda Muchísimas gracias, querida hermana Glenda Gracias, hermanos, por quedarse con nosotros Y ahora sí nos preparamos para el Evangelio Este día tan precioso Y tenemos nada más ni nada menos Que a nuestro querido hermano Lucas Capítulo 13 del 10 al 17 Lucas capítulo 13 del 10 al 17 Dice, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Tu palabra, oh Señor, es verdad Ayúdanos a consagrarnos a esa verdad Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Lucas 13 del 10 al 17 Un sábado Jesús estaba enseñando En una sinagoga Había allí una mujer Que desde hacía 18 años Estaba poseída por un espíritu Que la tenía enferma Y estaba tan encorvada Que no podía enderezarse De ninguna manera Jesús la vio y la llamó Luego le dijo Mujer, quedas libre de tu mal Y le impuso las manos Al instante se enderezó Y se puso a alabar a Dios Pero El presidente de la sinagoga Se enojó porque Jesús Había hecho esta curación En día sábado Y dijo a la gente Hay seis días En los que se pueden trabajar Y vengan pues En esos días Para que lo sanen Pero no en el día sábado El Señor le replicó Ustedes son unos falsos ¿Acaso no desatan del pesebre A su buey o a su burro En día sábado Para llevarlo a la fuente? Esta hija De Abraham Esta es hija de Abraham Y Satanás la tenía Atada desde hace 18 años ¿No se le debía desatar Precisamente en día sábado? Mientras Jesús hablaban Sus adversarios Se sentían avergonzados En cambio la gente Se alegraba Por las muchas maravillas Que le verían hacer Hermanos y hermanas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Wow verdad Para hacer el bien Todos los días son buenos Para hacer el bien Todos los días son buenos ¿Verdad? Entonces Y es lo que Tiene uno que mirar muchas veces Que hay situaciones En las que está por ejemplo Quizás un partido de fútbol La novela Pero si alguien te pide Un favor o algo Tienes que hacer el bien ¿Verdad? Porque la novela pues Mañana la repiten O la grabas Pero siempre las cosas Del Señor uno tiene que hacer Hacer siempre el bien Hacer el bien ¿Verdad? Hacer el bien Y tenemos que estar siempre dispuestos A ayudar a nuestro hermano A nuestro prójimo En todo momento Cuando veas la necesidad Ahí en ese preciso momento Hay que tratar de resolverlo Exacto Exacto Muy bien No dejar para mañana Lo que se puede hacer en ese día Especialmente en ayudar a nuestro prójimo Nuestros hermanos Para ti No hay nada imposible Para ti No hay nada imposible No hay nada imposible Los queremos invitar Ya saben a que vean su programa de bendición Aprendiendo y viviendo la fe Todos los sábados Seis y media de la mañana Diez y media de la mañana Y los domingos a las seis y media de la mañana Y no se olviden de su gran congreso de sanación familiar Y no se olviden de su gran congreso de sanación familiar Este próximo tres y cuatro de noviembre Va a ser en el full and winder en Indio Entrada gratis Que Dios los bendiga Estamos aquí en un taller de comunidad de comunidades desde Cochela Desde el centro misionero de Cochela California Estos son nuestros compañeros aquí de la comunidad Algunas compañeras que pudieron venir Los saludamos a todos y que Dios los bendiga Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor Como dice Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré a mi Señor No hay Dios tan grande como Tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como Tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las cosas Como las que haces Tú No hay Dios que pueda hacer las cosas Como las que haces Tú No es con espadas ni con ejércitos No es con su Santo Espíritu No es con espadas ni con ejércitos No es con su Santo Espíritu 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 ¿Sí? ¿Ustedes? ¿Tú quieres dar gracias? Anda. Ok. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre y venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname nuestras ofensas como también el que nos ofenden. No nos dejes caer intentación y mento mal. Amén. Padre el hija es mi santo. Y aquí desde el programa misionero a toda nuestra comunidad del Valle Imperial, somos la comunidad El Camino a Cristo. Esta es la noche en que todos los que creen en Jesús son arrancados de sus pecados, se agregan a los santos de Dios. Esta es la noche en que rodas las cadenas de la muerte. Bueno, queridos hermanos, pues estamos llegando al final de este día lunes de bendición para que vayamos a trabajar tempranito y con mucho ánimo, con mucha alegría, llevando la palabra de Dios. Si hay alguien que necesita tu ayuda, ayúdalo hermano con todo corazón. Y pues darle fuerza también como nos decía en Efesios y en el Salmo, ánimo porque todos, todos, todos somos esa luz, esa brillantez de Cristo en nuestras vidas. Así que ánimo. Todos somos hijos de Dios. Todos tenemos el derecho de ser parte de la luz. Aparte la ayuda no tiene que ser nada más siempre monetaria, verdad. Hay muchas maneras de ayudar a nuestro prójimo, a veces pues también con la oración, intercediendo por ellos, es una manera en que podemos también constantemente estar nosotros ayudando. Amén. Y creo que cuando uno hace la oración, compadre, da a Dios la oportunidad de que haga el trabajo que tiene que ser para lo próximo. Muchas veces nos metemos en cosas que no debemos, a veces también por querer hacer mucho, no darle lugar a Dios, a veces, a veces, puede ser contraproducente. Dime que sí, sí, tiene que darle las cosas. Ahí tenés la visión también. A Dios, exacto, que Él le haga todo y uno poner su parte y que el Señor haga todo lo demás. Por supuesto. Bueno, queridos hermanos, gracias por quedarse con nosotros, gracias por su amor, gracias por su cariño y todo esto, queridos hermanos, lo hacemos porque Dios es bueno. Todo el tiempo. Dios es bueno. Todo el tiempo. Y también es grande, que Diosito los bendiga, hermano, y los guarden, nos miramos. Mañana, seis y media de la mañana, canal 27. Dios los bendiga. Señor, les bendiga el Padre. El Hijo y el Espíritu Santo. Amén.